Dice sí Mucho gusto, mi nombre es Oscar Campas Hernández. Decidí ser maestro porque de mis primeros años de vida me encantaba comunicar. Así, juntaba a mis compañeros para explicarles clases de química y álgebra. Luego, estudié en un pregrado lengua castellana e inglés y posteriormente me vinculé a la Universidad ICCI de Cali donde he podido desarrollar muchas habilidades que me han permitido trabajar con mis estudiantes en experiencias de aprendizaje. La ICCI me ha cambiado la vida porque a partir de esa formación he podido emprender aventuras interesantes como es el proyecto de investigación 100 casas y cosas que contar en el cual pongo en juego la pedagogía y la didática aprendida en esta formación virtual y toda la curaduría de recursos buscando generar unos ambientes de aprendizajes que le permitan a mis estudiantes desarrollar habilidades del siglo XXI.